El agua de Piura, una región al norte del Perú, está en peligro. Esta proviene de los páramos y los bosques de neblina, los cuales son completamente necesarios para la agricultura, la agroindustria, las centrales hidroeléctricas y la salud de gran parte de la población de este territorio. No obstante, el sobrepastoreo y el mal uso de los recursos naturales amenazan con dañar estos ambientes irremediablemente. Hoy día estamos en la represa de Poechos. Aquí se junta el agua que viene de los páramos y se distribuye hacia las zonas más bajas. Por eso podemos ver en la parte más baja el cultivo del arroz, el cultivo del cocotero, el cultivo de plátanos, que son los cultivos más importantes de esta zona. En la ciudad de Piura, el agua viene del reservorio de Poechos, el cual sirve a más de un millón de personas. Y tiene como principal objetivo mejorar la acumulación de las reservas de agua, el riego y la generación de electricidad. Ahorita estamos viendo la represa de Poechos. Aquí confluyen aguas de Perú y de Ecuador. El río Catamayo y el río Alamor vienen de Ecuador. Y aquí del lado peruano está el río Quirós y la quebrada La Solana. Hay una cuenca también binacional, en la cual una ladera es peruana y una ladera es ecuatoriana. Ese es el río Macará, es el límite internacional entre ambos países. También llega a Poechos. No obstante, hay un problema muy serio. Este proyecto fue concebido para almacenar 880 millones de metros cúbicos de agua, pero en la actualidad apenas llega a los 440 millones. Lamentablemente, este reservorio se está colmatando por la gran cantidad de sedimento que llega y la falta de mantenimiento a lo largo de los años. A esto se le suma la sequía que actualmente azota a la costa del norte peruano. Estamos muy, muy susceptibles al tema de las lluvias, muy frágiles. Ya inclusive el mismo Cená me ha dicho que este año prácticamente va a ser seco, no vamos a tener lluvia. Entonces acá nosotros, nuestra preocupación es eso, porque nosotros dependemos de la cuenca allá arriba. Entonces ahorita ya estamos en crisis. Todo eso, ¿quién lo repone? ¿Quién lo repara? No hay, no hay. Entonces no hay ninguna preocupación. En esta zona, la mayoría del año, los cauces están secos y el poco recurso diérico que hay forma interesantes ecosistemas, dignos de estudio. Y aquí en la zona, es utilizado por los lugareños para el cultivo de camote y otras especies para el consumo local. Estamos en Guasimal de la Solana, uno de los centros poblados que conforman el distrito de Lancones. Los lugareños han aprendido a optimizar el poco recurso y a plasmar sus propias técnicas de cultivo. Este es un Hawái. ¿Cómo le digo? El agua aquí, pues como en los años cuando son buenos, que llueve, y ahí el agua aguanta bastante, está ahí aguantando. Deja de llover este año, si ya no llueve este año, ya se seca. Más ahí es imposible, compa, los animales. La cosa es que cuando llueve, baja el agua y lleno de agua bastante. Una vez que no llueve, ya se pone a buscar más de él, así como está ahí. Esto no solo es una dificultad en poechos, ya que es algo que se está convirtiendo en un gran problema a nivel regional. Hawái negro también se encuentra en una situación similar. Aquí le llaman popularmente Hawái a manantiales que se originan en la filtración de agua o de lluvia, lo que permite que se pueda seguir cultivando en la zona. Conversamos con los agricultores, quienes nos cuentan sus inquietudes. Aquí más abunda es el maíz, el maíz, el camote. El suelo se prepara, pues se labra la poza y enseguida ya que quede ahumelada así de agua, ese tanto ya se abona, ya se carga tierra de allá afuera, se revuelve y se rata. Después de estudiar los testimonios de Juan José y John, decidimos indagar más a fondo en estos problemas. Así, llegamos a la agencia agraria ubicada en Tambogrande, pues vamos camino a otro gran reservorio en el lugar, para conocer más de cerca de esta problemática y cómo afecta los cultivos. San Lorenzo actualmente tiene aproximadamente 43 hectáreas donde se instalan diversos cultivos. Este reservorio y toda su infraestructura de riego ya encarucó, tiene más de 40 años. Actualmente su capacidad cada año pierde por sedimentación, pierde capacidad de almacenamiento. Como se puede observar, todas estas represas están en peligro de dejar de funcionar debido a la falta de mantenimiento, de estudios e información al respecto. Así se puede ver cómo es que no se trata de un incidente aislado, sino que es un panorama que afecta la vida de miles de personas que dependen de estos ecosistemas. Si es que no hacemos algo al respecto, esta cifra puede aumentar al millón. Los peruanos debemos cuidar de nuestro ambiente. Tenemos todo lo necesario para poder subsistir de una buena manera, si es que lo tratamos con su debido cuidado. El mensaje es claro. Si perdemos los páramos, perdemos el agua que nos permite cultivar. No hay que desaprovechar la oportunidad que tenemos para enmendar las cosas. Y acá el Perú, aquí son lindas tierras que hay lástima que no se desarrollan. ¡Suscríbete al canal!